Pum, soy Emilia Rito Vieja guardia, vieja guardia Oye puñeca Me matió por la ventanilla del avión Y comprendí la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo aquí una decepción De un amor que sin dolor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia te diré En otra embajada de corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia te diré En otra embajada de corazón Que te asilen por última vez Oye, Madal Remasay Oye, Carlos Cortés Y James Villalobas Oye, Margie Viva 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 Música 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 ¡Oye, patrón! Ahí voy a ver, si después de dar el trompezón, se me da, se me da por levantar el pie Porque yo, todavía tengo la pretensión, de no ser un hombre del montón Acabuse de mi sencillez, y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error, pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar, al negro, a la raza y a Ramón Y verán que en unos años más, muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión Consuelo Sierra, Nuestra Hermana, Parago en Aurela ¡Ey! 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 ¡Cuando yo venía viajando! ¡Viajaba con mi morena! ¡Correño, pulmón! ¡Corre! ¡Ey! ¡Cuando yo venía viajando! Luego, viajaba con mi morena ¡Y al llegar a la carretera! ¡Se fue y me dejó llorando! ¡Ay, llegar a la carretera! ¡Se fue y me dejó llorando! ¡Ay, es que me duele! ¡Y es que me duele! ¡Y es que me duele! ¡Málgame Dios! ¡Es 29.039! ¡Ey! ¡039! ¡Se la llevó! Ay, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, maldeme Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, te la llevo ¡Ey, el hombre que trabaja y viene! Te vamos a dar la vida, sé que sé lo que se lleva Y tan ya que el plato muere De pa' de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve De pa' de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve Compañero Compañero ¡Vaya Miguelino! ¡Vaya Miguelino! ¡Vaya Miguelino! ¡Vaya Miguelino!